Y cuando voy, ella como que se me insinuó a mí, como para hacerme caer, como para detenerme. Yo siendo un niño, un muchacho, porque yo me perdí con 12, 13 años. Y yo llegué a mi casa y comencé a orar. Cuando comencé a orar, comencé a decirle, Dios mío, o te la lleva, o te la lleva. Cuando comencé a orar, la mujer comenzó a entrar en decadencia, comenzó a acercarse, comenzó a perder la visión, hasta que llegó a un punto que tuvo que mudarse de ahí. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo a tu hermano ministro, Cristo Flaquino, como siempre, en tu sermento, conociendo el mundo espiritual. Como siempre, tenemos contenido muy edificante para el mundo. En esta ocasión estoy con mi hermano y amigo, ministro Benacio Amparo, que se estará presentando en este momento. Amén, Cristo, pero Dios te bendiga de manera especial, para un ahorro, su amor, su meneplácito, su privilegio, estar aquí con las personas del sermento, conociendo el mundo espiritual. Yo sé que Dios te ha de bendecir extremadamente, en cantidad. Declaramos lluvia de bendición, prepare su espíritu, despierta su fe, porque en este día vamos a hablar misterio del reino de los cielos. Amén. Así que comparte este video para que YouTube recomiende. Así, sin más preámbulos, yo voy a dejar que el ministro Benacio Amparo esté leyendo la palabra. Amén, Cristo, pero en este día yo quiero hablar de un tema muy, muy poderoso, cual yo sé que va a bendecir a muchas personas ahí, porque viene de una experiencia espiritual. ¡Wow! Pero lo vamos a basar en la Biblia, porque toda experiencia espiritual, todo lo que nosotros hablemos, debe tener un asidero bíblico, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Para eso yo quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 10, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 en adelante. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 en adelante. Palabra de Dios, oleida bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo, entonces me dijo, Daniel, no tema, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Gracias, señor. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, señor, sino que la podamos poner por obra de su niño, que la podamos cumplir, señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que la palabra pueda terminar al 30%, al 60% y al 100% por uno, señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hablar hoy de cómo opera el espíritu de Maculma, cómo opera el espíritu de Maculma. Muchas personas se preguntarán de dónde él va a hablar de esto, cómo lo va a hacer. Lo primero que yo quiero que usted note es que Cristo nunca fue brujo. Cristo nunca perteneció al reino de las tinieblas, pero conocía cómo el reino de las tinieblas se movía. Cristo nunca regó con brujería, pero conocía cuáles eran las antimañas y cuáles eran las herramientas que las tinieblas podían usar. Porque hay personas que dicen, pero tú nunca abregaste con eso, tú no puedes hablar de eso. Pero el mundo espiritual no son para las personas que trabajaron con las tinieblas. El mundo espiritual es para todo creyente que cree en el Señor y que tenga una vida espiritual activa. El espíritu de Maculma, antes de dar la parte espiritual, yo quiero entrarle a la parte cultural. Maculma, ¿de dónde viene Maculma? Maculma viene de África, pero viene de África en el sentido de los negros, ellos tocaban los tambores. Esto se conocía como Maculma. Cada vez que tocaban, cada vez que ellos podían tocar la flauta, cualquier instrumento, ellos tocaban un tipo de música que se les llamaba Maculma. Pero ¿qué acontece? Acontece que también en Brasil tomaron esa costumbre, pero en Brasil le dieron una connotación diferente. Maculma tiene que ver con magia negra. Se iban a las playas y cuando se iban a las playas hacían mollos. Y en esos hoyos profundos, tú podías ver alrededor de las playas, según la historia, podías ver hoyos profundos. Y en esos hoyos profundos, tú podías ver velones, podías ver velas, podías ver diferentes utensilios. Pero también podías ver comida. ¿Por qué? Porque Maculma se conocía como el conjunto de magia negra para llamar una deidad o para llamar un dios que ellos pensaban que le iba a responder. ¿Qué acontece? ¿Maculma con qué tiene que ver? Maculma también tiene que ver con que ellos en un momento, cuando vienen todos esos negros que comienzan a ser llevados esclavos por diferentes lugares, por diferentes naciones, diferentes tránsitos de la vida que tenían que vivir, diferentes cosas. Entonces ellos hacían rituales. Cuando hacían esos rituales, ellos le ponían utensilios, le ponían comida, porque de acuerdo a la fe que tú tenías y de acuerdo a Dios que tú querías invocar, eso era la ofrenda que te tenías. Lo que querían hacer una magia negra, esta gente le ponían velones, esta gente le ponían velas, los que querían una intervención sea financiera, le ponían comida. Pero Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Por qué tú vienes a hablar hoy del espíritu de Maculma? Lo primero es que un día estoy orando en mi casa, y cuando estoy orando en mi casa, estoy orando y estoy entrando en guerra espiritual, para las personas que conocen de guerra espiritual. Cuando comienzo a entrar en guerra espiritual, comienzo a hablar lenguas extrañas. Cuando comienzo a hablar lenguas extrañas, de repente veo, tengo una visión, pero estoy llorando, estoy despierto, estoy en un éxtasis. Cuando estoy en ese éxtasis, que estoy orando, siento un fuego de parte de Dios. Cuando siento ese fuego, de repente veo dos personajes. Cuando veo esos dos personajes, estoy viendo dos personas mayores de edad, viejos ya. Pero aparte que lo estoy viendo viejos, lo estoy viendo descacarados. Lo estoy viendo como que la piel se le está cayendo, y no lo estoy viendo a color, lo estoy viendo a blanco y negro. Yo digo, Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué lo estoy viendo de esta manera? Pero no me estoy dando cuenta, cuando termino de orar, de repente siento como que me tiraron un dardo. Dios mío. Cuando me tiraron ese dardo, la noche entera, hasta la una, dos de la mañana, me la pasé yo dando vuelta, el espíritu de la niebla ministrando, diciéndome, nadie está contigo, te abandonaron. Y yo digo, wow, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Porque yo estaba orando ahora mismo, yo sentí un fuego de Dios ahora mismo, pero cuando tengo esa experiencia, que veo esos dos personajes, no sé quiénes son, no sé de dónde vienen, no sé cómo se llaman, no sé qué representan, porque no te puedo decir que en el momento tenía la representación. Dios mío. Pero al otro día, me voy al monte, cuando me voy al monte, de repente estoy orando, y en lengua, Dios me dice, reprende el espíritu de Macumba. Wow. Cuando comienzo a reprender el espíritu de Macumba, de repente entro en guerra espiritual en el monte. Cuando entro en guerra espiritual en el monte, de repente Dios me dice, Benancio, el espíritu que te estoy poniendo que reprenda, es el espíritu que te visitó anoche. Porque la tiniebla sabe que se te dio una información, y está tratando de turbar la información que te dio del cielo, porque va a desenmacarar a la tiniebla. Dios mío. Cuando estoy ahí en el monte, Cristo, de repente veo un personaje, y el personaje que estoy viendo, lo estoy viendo que está entre una nube, pero está encapuchado, y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Cuando voy caminando para el lugar que está el personaje, de repente se me desapareció el personaje. Uf. Cuando se me desaparece el personaje, yo vuelvo al lugar de donde salí. Y cuando vuelvo de nuevo a ver el personaje, el personaje se mueve de otro lado. Cuando se mueve de otro lado, me salió de frente, y me dijo, yo soy Dios y estoy contigo. Wow. Yo soy Jesús y te voy a guardar y te voy a proteger, no te lo. Porque esos espíritus de Macumba, los que están produciendo muerte en la juventud, esos espíritus de Macumba, incluso aquí en República Dominicana, tenemos una empresa que se llama Macumba, y en ese lugar mata a muchos jóvenes también. Sí. Y cuando estoy ahí, que le estoy llorando a Dios, digo, Dios mío, ¿pero qué es lo que pasa eso? Y Dios me dijo, Venancio, eso es un espíritu enviado desde África. La gente habla de las 21 divisiones, la gente habla de las cuatro potencias africanas, pero la gente no sabe cómo está operando este espíritu. Dios mío. Y este espíritu es que está produciendo muerte en los jóvenes. Este espíritu es que se está ligando dentro de la persona. Una de las prácticas que hacía la gente que adoraba o que adoran a Macumba, es que cuando están en sus ritos, ellos se unen de las manos, hacen una cadena de oración para adorarlos. Cuando hacen la cadena de oración, dicen que toman uno de los practicantes de esta brujería y de esta magia negra, y el espíritu se encarna en ellos. Y ellos comienzan a consultar ese espíritu a través de esa persona. Y esto lo estamos viendo. La gente no sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Si la gente supiera lo que está pasando en el mundo espiritual, la gente no estuviera viviendo de la manera que está viviendo. El espíritu de Macumba te pide. El espíritu de Macumba se encarna en la persona, pero esos no son espíritus. Esos son espíritus que suben. Esos son espíritus que dominan a la persona. Esos son espíritus que cuando a alguien se le entra, comienza a darle las indicaciones de cómo hacer la cosa. Comienza a darle la indicación. Incluso, ese espíritu te mantiene en miseria. Porque una de las características que le di a ese espíritu, y cuando yo comienzo a buscar quién representa el espíritu de Macumba, me dijo que era un conjunto de brujería. No era una sola. Era un conjunto de brujería. Y cuando lo estoy viendo, estoy viendo dos personajes, dos personajes, tienen que ver con un conjunto de demonios. Y yo me dijo, Benancio, esos son espíritus que se desataron del infierno para estos últimos tiempos. Uf. Y yo le pregunté, Dios mío, ¿y para qué? Y Dios me dijo, Benancio, para mantener a la iglesia seca. Uf. Y para guarle, va, se, tal, acá. Y yo le pregunté, Dios mío, ¿pero para qué, mijo? Para mantener la iglesia seca. Comienza a ver cómo están las iglesias. Comienza a ver cómo están los miembros. Comienza a ver cómo están los pastores, cómo están los evangelistas, cómo están mucha gente. Esos son espíritus que salieron del infierno, no para descargar a la persona, sino para mantenerlo seco dentro de la iglesia, en miseria espiritual. No le vengo a hablar de una miseria financiera, de una miseria espiritual. Se están descargarando, están perdiendo la pasión por mí, pero son espíritus. Por eso que cuando tengo la batalla con estos espíritus, comienzo a estar en desánimo. Y me preguntó, ¿y tú no ves que hay muchos predicadores que están desanimados? ¿Cuáles? Hay muchos profetas que están desanimados. Hay mucha gente que ya no quieren predicar la palabra. Dios mío. Eso es un espíritu que se manifiesta. Y este espíritu, no manifestado como Macumba, sino un espíritu manifestado en el desánimo, fue el mismo que se le manifestó a Timoteo. De repente el apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego. Cuando le dice, aviva la pasión. Entonces el espíritu se encarna en las personas que están ahí, y cuando se encarna, no solamente le hace la guerra a ellos, sino también le hace la guerra a los que están alrededor. Dios mío. Por eso que cuando una iglesia comienza a entrar en sequedad espiritual, en sequía, comienza a hacerle la guerra a los hermanos que están al lado. Y este espíritu de Macumba está erradicado en esto, en secar a la iglesia. ¿Cuál? En secar a los pastores. Dios mío. Dios me dijo, Benancio, específicamente, más que los miembros, el espíritu va por los líderes. Uf. Y este espíritu está tocando a muchos líderes, para que estos líderes se levanten y comiencen a hacer la guerra a los que están fluyendo. Ay, ay, ay. Lo seca, pero cuando lo seca, lo seca espiritualmente. Dios mío. ¿Cuántas personas tú no estás viendo hablando de Dios, pero están en sequedad espiritual? Benancio, ¿y cómo tú le puedes atribuir el espíritu de Macumba? El espíritu de Macumba tiene diferentes manifestaciones, o tiene diferentes esferas. Hay gente que lo invocan tocando, hay otros que lo invocan orando, hay otros que lo invocan en sacrificio. Pero, ¿cómo yo puedo hablar del espíritu de Macumba? Aquí donde hemos leído, en el libro de Daniel, capítulo 10, en adelante, dice que se apareció el alcance, el Miguel, y le dijo, oye, acontece algo. Yo, Gabriel, yo vine a traerte la bendición. Desde el primer día, que la bendición fue enviada, que tú propusiste en tu corazón, que tú te humillaste, la bendición te la enviaron, pero el príncipe del ejército, el príncipe de la nación de Persia, me retuvo para que yo no llegue. Y tuvo que enviar a quién? A Miguel. Los ángeles, que son espíritus. Y estos ángeles tienen nombre. ¿De dónde sale este nombre? Este nombre de los ángeles se lo puso Dios. Pero Satanás, cuando Dios hace algo, él también quiere copiar eso. Confiar. Por eso que el espíritu de Macumba, esto de Macumba viene de África. Y cuántas veces tú no has tenido que pelear con espíritu africano. Muchas gracias. Ellos se mueven de un lugar a otro, pero se representan por la nación donde están operando. Wow. Se los voy a repetir de nuevo. Ellos se mueven de un lugar a otro, pero se representan por la nación que están operando. ¿En qué sentido te lo digo? Dijo, Venancio, esos dos espíritus, ese espíritu fue encomendado para República Dominicana. Hay espíritus que estaban encomendados para República Dominicana, pero como República Dominicana es una nación de Dios, esos espíritus se tuvieron que ir de República y tuvieron que enviar espíritu de otra nación, de una mayor jerarquía, porque la tiniebla puso en poco República Dominicana en un tiempo. La tiniebla pensó que República Dominicana era una isla normal, pero no se dio cuenta que República Dominicana es una potencia en el mundo espiritual. República Dominicana es un territorio de Dios y por eso encomendaron espíritu para querer detener, pero Dios comenzó a levantar a hombre de Dios, gente de oración, Dios mío, gente que buscan a Dios en espíritu y en verdad, y esos espíritus fueron desalojados. ¿Qué dijo el diablo? Tengo que buscar la manera de cómo detener a esta gente, tengo que buscar la manera de cómo apagarlo, tengo que buscar la manera de cómo secarlo, y ese espíritu de sequedad, ese espíritu de muerte, ese espíritu no solamente de muerte literal, sino de muerte espiritual, es que se quiere manifestar aquí. Incluso el mayor avivamiento de República Dominicana debiera de estar aconteciendo ahora. Guau, Dios mío. Tú no te has preguntado por qué no está aconteciendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no se está aconteciendo ahora el mayor avivamiento de República Dominicana? Porque la mayoría de los líderes, de los representantes del Evangelio, muchos, están muertos espiritualmente. Dios mío. Están secos espiritualmente. Las tinieblas lo secó y lo dejó en la misma posición. Y con esto tiene que ver el espíritu de Macumba, que te quita qué? La visión. De que ya tú vas a las cosas normales. Hay gente que están tocando la iglesia, y los que están tocando, no una administración para el cielo, ni una adoración celestial, sino que están invocando demonios. Dios mío. Y hay que tener cuidado cuando tocamos un instrumento. Hay que tener cuidado cuando entonamos una canción. Porque estos espíritus se invocan de esta manera. Hay gente que ha llegado libre a la iglesia, a templos, y salen endemoniados. ¿Y por qué eso? Porque a veces estamos haciendo las cosas, pero con nuestras malas prácticas, en vez de hacer un acto profético, estamos haciendo un acto de brujería. Y se abre un portal. Y se abre un portal en el mundo espiritual. ¿Por qué se abre un portal en el mundo espiritual? Porque sin darnos cuenta, muchas veces, estamos invocando demonios. Dios mío, padre. Y eso lo hace que la falta de conocimiento, el espíritu de Macumba comienza a entrar silijosamente, tranquilo, que nadie se da cuenta. Hay personas que en la iglesia comenzaron decayendo al paso, al paso, al paso, al paso, hasta tal fin de que ya nadie siente la gloria. Ay, padre. ¿Por qué tú crees que hay lugares que no se puede hablar el lenguaje? ¿Por qué tú crees que hay lugares que ya no se puede predicar con fuego? ¿Por qué tú crees que los predicadores que tienen unción no le están dando las oportunidades en diferentes iglesias? Es que el espíritu de Macumba lo que hace es que la gente se seque y cuando está seco ya no quiere que lo mojen. Ay. Ya no quieren el fuego. Digo, mira. Porque están dominados por ese espíritu. Ven, Ancio, ¿y para qué opera ese espíritu? Ese espíritu opera para secar a los minitos. Dios me dijo, ese espíritu va directamente a secar a los predicadores. Ese espíritu va directamente a secar a los pastores y a los apóstoles y a los profetas. Espíritu que solamente salieron del infierno a eso, a detener. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente adivinando los altares? Porque ese espíritu cuando te seca te pone a adivinar. Uf. Ese espíritu cuando te seca te pone a hablar mentiras, cosas que no son reales. Uf. ¿Por qué tenemos tantas personas hablando mentiras en los altares? Porque ya se secaron y lo que lo está dominando es un espíritu. Penancio, ¿cómo tú puedes fundamentar esto por la vida? Dice que cuando el espíritu inmundo sale de los cuerpos, anda buscando lugares secos donde reposar y estar. Pero en un momento vuelve y encontrando la casa vacía, se va y vuelve con cierto espíritu más. ¿Qué hace? Crea una fortaleza espiritual para que no lo puedan sacar de nuevo y el poder del estado viene siendo mayor viene siendo peor de como estaba en el primer estado porque va a reforzarse y eso fue lo que hizo la tiniebla. La tiniebla vio que los sacaron de muchos cuerpos, de gente se le fue el espíritu de la asidia, de la mentira, de muchísimas cosas, pero esa gente se descuidaba porque el espíritu de Macumba comenzó a ofertarle y ellos se dejaron dominar. ¿Qué sucede ese espíritu? Ese espíritu te seca, pero llama a tus espíritus. Uf, llama el espíritu de mentira, llama la crítica, llama la mentira, llama más espíritu para que domine tu cuerpo. Dios mío. Y la gente no se está dando cuenta de esto. Dice que el espíritu anda buscando lugares secos donde reposar. Pero para que esté seco hay que pasearlo. Sí. Alguien lo vació. Algo pasó. Algo aconteció. Y que hace comienza desordenado. cuando tuve un ministro que anda en desorden hay un espíritu que lo está dominando. Wow. Porque el cielo no camina en desorden. El cielo camina en un orden. Incluso cuando dice la Biblia en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. No habla de un desorden literal. Habla de que todo no estaba en el lugar que le correspondía. porque incluso la Biblia dice que lo que fue hecho fue hecho de qué? De lo que no se veía. No dice que fue hecho de la nada. Cuando Dios creó lo que no se veía de lo que no se veía Dios lo tomó como materia para sacar todo lo que se ve. Sí. Entonces cuando habla de un desorden aquí no está hablando de que Satanás desordenó lo de Dios porque el único que desordena se llama Satanás. Amén. Cuando habla de desorden aquí es que cada cosa no estaba en un lugar no había un orden no todas las cosas estaban ocultas y Dios tuvo que sacarlo de lo oculto y traerlo aquí. Entonces Dios no hace desorden. Por eso ese espíritu quiere que tú te desordenes. Incluso en las casas se ve un desorden. Hay casas que la limpian la limpian la limpian la limpian y todo el tiempo está desordenado. Porque hay un espíritu que está gobernando ahí. Dios mío. ¿Qué hacen esa gente? Esa gente se van a las playas. Cuando se van a las playas se llevan sus tamboras se llevan sus flaujas se llevan sus instrumentos y comienza a excavar 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 hasta que ahí le ponen comida le ponen velas le ponen velones ¿para qué? Para que el demonio sube y se le entra a uno de ellos. Ay padre. Pero cuando tú unes esos velones esas velas esas comidas y todas esas cosas ya es un desorden que se está formando ahí. Y la gente no se está dando cuenta. Hay ritos que se están haciendo que la gente no sabe ¿para qué? Para secar a la iglesia. Dios mío. Pero ¿cómo podemos contrarrestar estos espíritus? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos detener estos espíritus? ¿Con qué se contrarresta los secos? ¿Con qué? Con el agua. Dios mío. Cada vez que algo está seco tú tienes que hacer darle agua. Darle agua. ¿Y cómo se representa el Espíritu Santo? Con un río de agua viva que salta para vida eterna. Si el agua salta para vida eterna la sequedad salta para que para muerte. Por eso es que este espíritu cuando seca lo que quiere matarte espiritualmente. ¿Y cómo yo puedo contrarrestarlo? A través del Espíritu Santo de Dios. Por eso una iglesia que no tenga el Espíritu Santo de Dios es una iglesia muerta. Wow. Un creyente que no tenga el Espíritu Santo de Dios es un creyente muerto. Por eso Cristo le dice a la samaritana si cree en tu interior correrán ríos de agua viva una fuente de agua. Cuando tú tienes una fuente de agua no hay oportunidad para la sequedad. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo no hay oportunidad para que las tinieblas gobiernen en tu casa. ¿Por qué tenemos tanta persona sed? Porque se preocuparon por obrar pero se despreocuparon por la relación con Dios. Dios mío. cuando tú tienes el Espíritu Santo a través de la oración a través del ayuno a través de la búsqueda no hay espacio para las tinieblas no hay espacio para los demonios no hay espacio para la brujería lo que está pasando es que cuando este Espíritu te seca hace que tú te vuelvas literal. Literal. Wow. Pregúntame. Explica eso explícame eso Literal en qué sentido en que como tú estás ciego espiritualmente porque una gente cuando comienza a secarse usted no ha visto que hay personas que le da cáncer el cáncer que comienza a secarse una de las personas hay personas que son diabéticos también y la diabetes a uno le provoca que le descandareta diferentes cosas comienza a perder comienza a perder como la actividad sexual todas esas cosas y hay otro que le quita la visión pero todo comenzó como secando cuando le quita la visión el hombre comienza a perder la perspectiva del mismo líder pero cuando este Espíritu entra te comienza a quitar la visión espiritual cuando te comienza a quitar la visión espiritual entonces todas las cosas tú las vas a tomar literal todas las cosas tú las vas a tomar normal y tú vas a ver que se está manifestando espíritu y tú lo vas a llamar como que son otra de la carne tú vas a ver que se está manifestando influencia demoníaca y tú vas a decir no es un relajo tú vas a ver que alguien cayó en demonía y dice no ese es lo que está jugando porque se ha perdido la espiritualidad y la espiritualidad no se puede perder el día que nosotros como creyentes perdamos la espiritualidad vamos a hacer una presa fácil para las tinieblas ya la gente dice pero porque están viendo tanto espíritu porque ven demonios que hay que verlo porque hay más demonios en la tierra que hombres porque están viendo tanto ángeles hay que verlo porque hay muchos ángeles también porque lo que nosotros estamos viendo fue hecho de donde yo viene donde no se ve entonces que comienza a hacer este espíritu este espíritu comienza a quitarte la visión del mundo espiritual y tú todas las cosas las vas a ver literal por eso es que hay gente que están predicando en lugares y cuando están predicando en lugares de repente se manifiestan demonios y ellos se quedan tranquilos como que no es con ellos porque la guerra que ellos están peleando ya no es espiritual es literal wow y tú todas las cosas las comienzas a ver literal porque perdiste la visión está seco y si un problema cuando tú estás seco espiritualmente la dinería se encarga de golpearte y ya tú no vas a entender nada que tiene que ver con lo espiritual porque ya tú estás muy carnal y yo creo que temas como estos se debe tocar más a menudo ya que mucha gente ha perdido también el discernimiento espiritual que eso es importante en el pueblo creyente tener decidimiento son los espirituales que son para la iglesia para tú entender mal el mundo espiritual porque hay gente que además golpea el mundo físico el mundo literal pero hay una guerra por detrás que hay de muero que tú te enfrentas sin darte cuenta por eso Pablo dice que nuestras guerras no son ni con cara ni sangre sino con principados espíritus que vienen y nos visitan entonces como te visito ese espíritu llamado Macume es un espíritu que es fuerte es un espíritu que gobierna territorio gobierna naciones entonces como podemos enfrentar esos espíritus con la armadura que dice Efesios renovada es toda la armadura de Dios para poder resistir los dardos del enemigo los ataques que vienen a golpearte en tu vida espiritual por eso mucha gente es seco como decía Benancio tan seco esquelético como el valle de jueces es seco como se quiere entonces de la única manera que tú puedes enfrentar y ver aquellos espíritus que el Señor te lo muestra en visión en revelación es a través de la búsqueda con Dios porque cuando tú tuviste esa visión fue en el monte orando buscando a Dios entonces hubo un dardo que te golpeó un dardo un ataque que te golpeó entonces Dios te reveló con ese espíritu que tú estabas peleando porque hay momentos que tú dices y este ataque ese dardo porque tengo tanta guerra realmente hay un espíritu hay un espíritu que quizá está invisible en el momento pero Dios te hable la visión para que tú puedas ver ese espíritu porque hay veces que un espíritu entra en una nación y nadie que esté conectado no lo va a ver pero hay una gente que siempre está intercediendo como tú estabas en el monte en una intimidad como Jesús estaba y podía ver que el espíritu Dios te lo muestra Dios mira Venancio eso es lo que está pasando esto es lo que está gobernando la nación viene de tiempo en tiempo pero yo te lo muestro a ti para que tú intercedas con ese espíritu que vino entonces la guerra que tú estabas peleando ahí no era con un demonio pequeño era con un principado que gobierna una nación y ese espíritu no golpea a todo el mundo todo aquel que no produce una amenaza en el mundo espiritual ese espíritu no lo visita ¿dónde descendió? en el monte escuche esto en el monte descendió porque tú te moviste de tu casa habla con el padre y el señor te tenía algo reservado te puso la motivación de que tú vayas porque cada vez que el señor te va a enseñar algo y te va a mostrar algo vienen las guerras diciendo no vayas quédate yo sé que tuviste la guerra para no ir pero el señor te reveló te capacitó escucha esto no todo el mundo puede estar de pie con ese espíritu no todo aquel le hace frente a ese espíritu y el señor te dijo yo estoy contigo ahí lo que está diciendo que no todo el mundo puede estar de pie en esa visión por eso el señor te lo enseñó a ti porque no todo el mundo está capacitado para enfrentar aquel espíritu y algo me impresiona Venancio es que vienen espíritus peores de tiempo en tiempo a visitar cada vez que un espíritu es golpeado y eliminado viene otro mayor cada vez que un espíritu es sacado del territorio de una nación mandan otro peor para que vuelva a visitar entonces alguna vez hay lenguas que se activan hay lenguas que contienen códigos portales que tú puedes amarrar y poner en juicio a demonios por eso hay veces que sueltan una lengua africana porque tú te respetas un espíritu africano hay veces que en el mundo yo comienzo a ver un lenguaje diferente porque estoy golpeando estoy peleando con un espíritu de África hay gente que pelear con un espíritu de Haití pero el espíritu que tú viste fue un espíritu de África que porta rango espiritual que porta legalidad escucha esto por eso yo siempre te entrega armas espirituales para tu gorro escucha esto hay gente que no va a entender lenguaje tuyo hay gente que no va a entender con lo que tú peleas hay gente si pelear con ese espíritu se descarga sé cuánta gente han subido a los montes y salen de carrilón sé cuánta gente sube a los montes y menguan espiritualmente porque no estaban preparados para pelear con el espíritu no con te y vos tenés no con todo espíritu tú puedes pelear ¿sabes cuántos espíritus han gobernado el territorio? ¿sabes cuánta gente han caído y no sabes por qué espíritu ahora que estaban peleando? mucha gente han peleado con ese espíritu y están derribados y ¿sabes qué me dice Dios? Christopher no todo el mundo está preparado para pelear con ese espíritu no todo el mundo está preparado para mencionar ese espíritu por eso donde él llega el gobierno ¿sabes qué me dice Dios? ese espíritu visitó ahí para que nadie vuelva a entrar al monte y me dice el espíritu santo Christopher escucha esto no todo el mundo puede entrar cuando un espíritu pisa en un lugar quiere marcar ese territorio y señor mío Christopher yo fui a rodear fui a unir a este lugar y me dice el señor te moví a ese lugar para que cubra ese lugar porque hay gente que no puede en el monte y ¿sabes qué me dice el señor? Christopher esos espíritus están preparados se preparan y están en un conjunto cuando envían demonios de bajos niveles es para que observen para que miren y cuando no pueden o llevan las informaciones vienen que estén cargados de su espíritu eso va a ser los principales y las potestades envían mandan escucha esto ellos llevan informaciones y las informaciones que llevan las llevan el líder entonces cuando el líder ve la información y quien es cualquiera que esté en el monte él va a personar lo que está diciendo que tu legalidad en el mundo espiritual es superior y cada vez va aumentando y esos temas van a traer mucha guerra me dice el señor porque son espíritus que golpean naciones como te decía y es muy fuerte porque si tu notas hablamos de que hay espíritus africanos que están llegando aquí a la República Dominicana pero por la historia vemos que hay muchos africanos que llegaron de África a Brasil y con ellos llegaron esos demonios República Dominicana tiene que tener cuidado a quien están dejando entrar aquí wow porque hay espíritus que están viniendo a través de personas porque nosotros somos portal y puerta en el mundo espiritual los niños y eso tu hablaste algo dijiste que son espíritus territoriales pero ellos se mueven de un lugar a otro ellos salieron de África y cuando salieron de África llegaron allá a Brasil y de Brasil están llegando aquí a República Dominicana yo me dice Venancio me dijo en el monte no reprenda el espíritu desde África reprende el espíritu desde otro lugar desde Brasil Dios mío porque hay gente como no tienen experiencia espiritual y no tienen una vida activa espiritual que están reprendiendo demonios donde no hay demonios están reprendiendo demonios donde la sede de esos demonios no estén en ese lugar incluso Dios me dijo a mi hay espíritus que están llegando a República Dominicana y son espíritus que están saliendo de Cuba y todo el mundo está reprendiendo para allá para África todo el mundo está reprendiendo para ti y yo le dije Dios mío para traer miseria sobre República Dominicana wow incluso si yo soy profeta de Dios Dios mío República Dominicana va a estar en una decadencia financiera va a comenzar a bajar las cosas o el dinero de República Dominicana se va a ir devaluando las cosas van a ir subiendo porque son espíritus y para contarecer ese espíritu hay que comenzar desde arriba República Dominicana debe devolverse a Dios porque para acá hay un avivamiento que se está agitando en el mundo espiritual pero Dios me dice ya esos espíritus pisaron territorio dominicano y van a comenzar por la iglesia no van a comenzar por los políticos van a comenzar por la iglesia tú sabes cómo se van a desatar escándalos en los próximos años y en los próximos días en República Dominicana ese espíritu tú sabes que hace también que la gente entre en un amor por el dinero wow y ese amor se está desatando mucho ministro y no nos estamos dando cuenta y yo me está diciendo ven Anso lo estoy levantando ustedes como atalaya en excelencia cristiana televisión porque a través de ustedes voy a contagiar esos espíritus cada vez que hay un espíritu enviado a un territorio a un lugar Dios siempre tiene a alguien que es la respuesta a lo que esos espíritus quieren hacer wow y que quieren hacer esos espíritus quieren tomar el territorio que quieren hacer esos espíritus porque es un conjunto de espíritus que se están manifestando en diferentes lugares para que para que las personas que son claves ellos no se le van a parecer a cualquier gente ellos se le van a parecer a gente que tienen legalidad en el mundo espiritual amén de Nami se me manifestó ahora pero más adelante que pueda manifestarte a ti te digo porque porque ellos están buscando una legalidad porque si ellos vencen a uno que tiene legalidad en el mundo espiritual y en este territorio a ellos se le va a entregar esa legalidad wow venancio como tu puedes decir esto estamos hablando de experiencias espirituales el que no tenga la visión espiritual abandone este video ahora mismo porque yo quiero hablar con gente espiritual como tu puedes basar esto yo con dos meses de convertido dos meses un mes me acuerdo que estaba en mi casa y cuando estoy en mi casa como uno dos tres a tres casas de mi casa yo siempre veía muchísimos carros ahí del año y yo decía Dios mío pero y esto que es y muchísimos carros que salían de una casa cuando me doy cuenta la mujer que está ahí es bruja ay era una bruja que estaba ahí un día voy a su casa a buscar algo y cuando voy a su casa ella era bruja lo mal que lo viernes los otros días ella era normal ay padre si era consultaba a personas estaba consiguiendo dinero amarraba a la gente gente rica y cuando voy ella como que se me insinuó a mí como para hacerme caer como para detenerme yo siendo un niño un muchacho porque yo me perdí con 12 13 años y yo llegué a mi casa y comencé a orar cuando comencé a orar comencé a decirle Dios mío o te la lleva o te la lleva cuando comencé a orar la mujer comenzó a entrar en decadencia comenzó a acercarse comenzó a perder la visión hasta que llegó un punto que tuvo que mudarse de ahí y después a los años se manifestó un demonio que yo he dicho esto y el demonio cuando se manifestó llegó a mi casa cuando llegó a mi casa yo digo pero yo no estoy haciendo guerra espiritual porque este demonio se manifestó y el demonio me dijo a mí lo que pasa es que tú eres representante de este lugar y para yo entrar en este lugar tengo que pedirte permiso a ti o vencerte a ti y yo comencé a orarle a Dios y yo le dije Dios mío pero aquí hay un evangélico porque este demonio está diciendo que yo soy el representante y Dios me dijo no lo que pasa es que la bruja que era la principal de ahí tú a través de la oración la venciste y la posición en el mundo espiritual se te entregó a ti entonces ¿qué es lo que hace? cada vez que tú vences a alguien en su posición esa posición se te entrega a ti venacio dame Biblia te voy a dar Biblia dice que cuando Adán cayó de la presencia de Dios fue destituido de dónde de la presencia pero ¿qué dice Satán cuando está con Cristo en el desierto? si postrado me adorare todo este reino que es mío te lo voy a dar ¿quién le pasó esto a Satán? porque él venció Adán en el huerto la posición de Adán se le entregó a Satanás porque todo lo que tú vences se te entrega la posición que esa gente tenía la legalidad se te entrega esa legalidad y por eso esos espíritus están buscando gente que tenga legalidad en el mundo espiritual y cómo lo van a tratar de detener se van a entrar en cuerpos este espíritu me dijo no solamente va a atacar de manera directa este espíritu se va a entrar dentro del cuerpo de gente seca que está en la iglesia ellos están preparando su ejército prepárate para cuando no te estén invitando Dios me dijo prepárate para cuando la gente comienza a denigrarte ya a tus lados yo le preguntaba Dios mío por qué tengo tantas batallas en estos días por qué hay tantos levantamientos por qué hay tanta guerra por qué hay tantas adversidades y Dios me dijo venancia esos son espíritus que salieron del infierno encomendados solamente para hacerte caer porque nosotros muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo no está teniendo un resultado en el mundo espiritual pero la tiniebla está odiando tu posición la tiniebla no quiere ver tu condición la tiniebla no quiere ver como tú te estás moviendo y por qué se me mostró esto en el mundo espiritual porque hubo un sacrificio yo le dije a Dios en un momento a mí no me gusta hablar casi de esto pero lo voy a hablar porque hay que hablarle a los jóvenes en Cristo yo le dije a Dios Dios mío quiero hacer un hábito en el mundo quiero pasar tiempo contigo en el mundo y tengo tiempo subiendo al monte sin nadie darse el cuerpo porque yo creo que se va al monte y no hace nadie se descone ahora lo estoy hablando por una cara yo me acuerdo que la primera vez o el primer día que volví al monte que me da tiempo que no he ido sentí que me acariciaron y cuando me acariciaron era Dios diciendo no estoy aceptando lo que estás haciendo pero para esto yo tuve que aceptar una invitación de Dios un día a través de un profeta Dios mío te estoy esperando y un día Dios mío pero como que tú me estás esperando a mí si yo te siento aquí no que él me estaba esperando desde el nuevo nivel que él me quería entregar y cuando subíamos como a los tres días cuatro días subía yo en mis manos vi como me entregaron como que si fuera un palo lo primero fue que me entregaron un palo o lo primero fue que yo agarre un palo en el mundo literal comencé a caminar en mi mano comencé a caminar comencé a caminar para apoyarme porque estaba un cansado orando de pie y había muchos mosquitos y no podía estar orando de rodillas porque los mosquitos me iban a matar y pasan los días y subo al mundo cuando subo al mundo me dice Dios te voy a entregar un anuncio un nuevo nivel y lo voy a poner en tus manos y en tus ojos lo que tú veas y no sea de mí va a tener que salir pero lo que tú toques va a tener que ser sano y ahora estoy conectando ahora que estoy hablando con ti Dios me dijo te voy a poner salir de tu mano para que saque dos enfermedades y me habló de la lepra y del cáncer el cáncer te dije que te seca y la lepra también y esto es lo que viene a ser el espíritu de vacuna a traer un cáncer a la iglesia a traer lepras y los ministros de que tú tengas una ropa por fuera pero internamente tengas las cosas de que Dios viva en doble vida de que no tengan una vida espiritual que estén como un alma que la gente lo esté viendo pero por dentro estén secos y hay que despertar hay que hacer una renombranza hay que acordarse hay que volverse a Dios porque los espíritus están tomando las bocas de los profetas los demonios están gobernando las iglesias y no nos estamos dando cuenta porque todo lo estamos tomando literal hay que despertar wow tremendo tremendo verdad que si aquí hay un ámbito espiritual que está cayendo aquí lepo shenda katuendo poche pakata o sea uno está en el mundo espiritual este momento es espiritual de lo que estamos hablando esto nos relaja yo voy a poner una cobertura aquí porque cuando se se habla de un espíritu que tiene rango del mundo espiritual alguna vez va y te visita y te hace guerra y te empiezas demonios padre ahora todo aquel que esté viendo este video Dios mío padre pongo una cobertura muy especial por un vallado por fortaleza Espíritu Santo yo acto todo el espíritu de Macumba todo el espíritu Dios mío que visite en la madrugada todo el espíritu Dios mío que camina con cadena Espíritu Santo ahora todo el espíritu que ata a los jóvenes Dios mío yo acto ahora el espíritu todo el enviado Shana todo el enviado Dios mío ahora todo el espíritu de muerte todo el espíritu que demanda sangre Dios mío yo acto ahora se devuelve todo el espíritu que está demandando sangre todo el espíritu de muerte Dios mío ahora en el nombre de Jesús cubra Dios mío a toda aquel toda familia Dios mío de excelencia va en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Dios te guarde comparte este video con más personas si quieres una parte de este video quítela porque sé que fue de gran edificación se despide tu hermano Cristo fue la quina Dios te bendiga Dios te guarde cómo puedo contrarestar el espíritu de Macumba la oración Cristo el ayudo hay gente que ya no cree en los montes hay gente que ya no cree en esto sube al monte apártese para Dios suelte la tecnología porque el espíritu de Macumba también está trabajando con la tecnología de que tú solamente estés entretenido en Facebook en WhatsApp no es que el malo porque eso lo usamos pero para que tú te descuides de vivir una vida espiritual con sube al monte nunca Dios hay que ayunar hay que orar que vienen tiempos malos y peligrosos estuvo con ustedes su hermano y amigo Penalcio Amparo Dios te bendiga Shalom